Las esferas de piedra, Osmanagic compara las esferas de roca encontradas en la zona de Bisoco con las de Costa Rica, las cuales tienen origen artificial y con las de México, que tienen un origen natural. Las de Costa Rica son de granodiorita, una dura roca ignia, y fueron talladas aplicando calor y frío a bloques de roca más o menos redondeados y posteriormente pulidas a golpes con rocas más pequeñas del mismo material. Las de México son completamente distintas. Tienen origen volcánico y se producen al cristalizar la lava en capas concéntricas sobre una partícula de diferente material. Es lo que los geólogos llaman megasferulitas. Este fenómeno no se produce exclusivamente en México y Bosnia, ni mucho menos. De hecho, son las propias imágenes de Osmanagic las que indican un origen natural de las esferas bosnias, como esta.